¿El qué? Sé que Alutero se dedica a los ojos. Así que, ¿Tú qué opinas del perro de Máquima? ¿Crees que es perfecto como es? ¿O no es la gran cosa? Eso lo puedes dejar en la caja de los comentarios. Un cúmulo perfecto. Dale like si te gustó el video. ¡Ven! ¡Eres su objetivo y vienen por tu... Un youtuber spam. Señorita Máquima nos va a ser un peito. Lo siento, yo estaré muy ocupada con otros cubnos, pero les presentaré al indicado. Ahí está, él se encargará de... ¡Shhh! ¡Su nombre! ¡Shhh! ¡Silencio, mujer! Contesten mis preguntas. ¿Qué pensaron cuando murieron sus compañeros? No, pues... ¡Shhh! ¡Pues que las personas mueren! ¡Lol! ¡Me encantan! ¡Les voy a romper el culo! ¡Ah! ¡Jajaja! 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 ¡Dengie! ¡Eres su objetivo! ¡Ah, ya está! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja!